Los asistentes escucharon los testimonios de quienes vivieron el atentado. Escuchamos como un helicóptero y empezaron a lanzar, se les escucha una ráfaga de tiro. Nosotros que estábamos trabajando aquí, pues en la oficina, nos tuvimos que meter debajo del escritorio, de paso, habían tres niños. Vimos un helicóptero que se acercó por acá, efectuando disparos, nosotros reaccionamos, fuimos adentro, nos equipamos en el parque de armas, sacamos armamento. El helicóptero dio la vuelta, empezó a disparar por este lado. Pensaron que era una persecución en caliente, luego hicieron un segundo giro, donde se enfrentaron a nosotros. Y en el segundo giro que hicieron, sobrevolaron al tribunal, es donde lanzan los artefactos explosivos tipo granada. Motivado a eso, el grupo de seguridad se alertó. Nosotros percatamos que el helicóptero estaba haciendo prácticamente un atentado sobre el Tribunal Supremo de Justicia, toda la caravana se activó de seguridad. Para contrarrestar las diferentes matrices de opinión, fueron invitados también al recorrido los diferentes medios de comunicación y agencias internacionales que han puesto la mirada en Venezuela. Desde el Tribunal Supremo de Justicia, Rodiseli Cárdenas, La Noticia. Y representantes de diferentes naciones acreditados en Venezuela y medios de comunicación, realizaron un recorrido este jueves por el Tribunal Supremo de Justicia que les permitió observar los destrozos ocasionados por el ataque terrorista del pasado martes. En total fueron cuatro granadas, dos que estallaron en la parte de adentro, dos, una que estalló acá, pero una mano no fue, no fue esquirla, y una que no logró, fue una granada fallida. Media hora antes de este ataque se ha realizado una jornada social. Hijos del personal del Tribunal Supremo de Justicia se encontraban en el preescolar que allí funciona, y la comunidad cercana atendía sus actividades diarias. El Tribunal Supremo de Justicia había preparado una jornada social para los empleados y obreros y jubilados, y en ese momento, por eso vemos unos toldos ahí, que forman parte de la evidencia, no se pudo remover nada por la evidencia de interés criminalístico, se está llevando a cabo una jornada social. Igualmente, a escasos 15 metros, están los compañeros, un punto de la Guardia Nacional. Lo que queremos decir es que esas granadas iban dirigidas a ese grupo de compañeros del componente Guardia Nacional. A escasos 30 metros, está un centro de educación inicial, que están los hijos de los trabajadores, y hijos también del pueblo que está cerca de la yacencia. Estudian ahí, niños comprendidos en edades de 6 meses a 5 años. Hubo daños materiales en las instalaciones y alrededores de la institución. Los restos de las esquirlas, de la granada, y reventó el vidrio completo que tenemos aquí arriba. En otras esquirlas, la otra granada que explotó en el aire, quedó dentro del árbol, en algunas partes del árbol, igualmente las esquirlas de la granada que explotó en el aire. Tras el ataque aéreo, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, ratificó el compromiso del Poder Judicial de garantizar la estabilidad y la democracia en el país. Adriana Tobar, La Noticia.